Bien, con mucho respeto, yo tengo un gran respeto, admiración y cariño, así como indios, patas, rajadas, saboreños, corazón, tiras, piedras, bulurrú, chalalabas, miren, esta gente me sacó de la pata de un huyo una vez, y ellos bien lo saben, hasta la jajera lo saben, si mi amor, miren, yo, ay, pero de una mica que vos tenías, no nos saqué a, vaya, miren, nosotros, verdad, el gringo de cerro, ese, el canal, verdad, se comprometió a ser padrino de sombrero, verdad, gracias a muchos amigos, suscriptores, para que ellos me piden, no, 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 el nombre, verdad, miren, hemos hecho, verdad, realidad, lo que nosotros prometimos, lo que dice el gringo de cerro, ese, lo patento, y lo digo, que voy a llegar, voy a llegar, y voy a ir, voy a ir, y te voy a entregar, voy a entregar, yo soy padre, hombre de palabras, si no, ahí tenemos, o dale, y murcia, dígame si o no, pues, ahí cabe, te muestra un botón, miren, ahí está la mordida de la chucha, así es que, aquí ven, un sombrerito para cada niño, miren, bienvenido, gracias, gracias, a los gringos de cerro, eso, bien recibido el sombrerito, y aquí les estoy mostrando, que estos seis sombreritos, serán estrenados, serán estrenados, el domingo, próximo, 8 de mayo, en el evento, que estará el Combo Cucatleco, cumpliendo, 58 años, de existir, en El Salvador, el Pulgarcito de América, que es nuestro país, señores, que les quede claro, el Combo Cucatleco, no es de ayer, ni de la mañana, ni de la tarde, nació en 1965, tengo 58 años, de luchar con el Combo Cucatleco, y por eso, yo, me siento feliz, contento, que el señor gringuito, del cerro, él nos está colaborando, para que lo estrenemos, este sombrerito, el próximo domingo, con un Combo Cucatleco, claro que sí, miren, miren mi gente, sí, no, porque no ha, me imagino que el domingo va a ser, un gran gelén, es verdad, ya me disculpan, pues, mi caliche, pero, este, yo, yo puedo, así, verdad, y eso no es todo, le cuento, mi querido amigo, sé que también, ya nos donaron, el uniforme, que van a usar el día domingo, el Combo Cucatleco, una sofistora, de buen corazón, que anda aquí en el país, que no quiere, digamos, su identidad, pero, los ha donado el uniforme, me dijo a doña Emilia, usted no me ha pedido nada, me dijo, pero, yo, le quiero regalar el uniforme, para que estrenen los músicos, el día domingo, 8 de mayo, miren, que yo, como que ahorita, voy a un avión, y nos tiran un gran paquete, ¿dónde está, me vamos? ¿dónde está, me vamos? A las escritoras que nos han donado el uniforme, y a todos los escritoras del mundo, que nos han colaborado, a todo el Cucatleco, y que Dios los bendiga siempre, como dice la palabra de Dios, que Dios bendiga a todos de ellos. Amén, y miren, y como que no, aquí nació, miren, mi niña, miren, miren, que es, miren, 74, 74, 74, hoy, y todavía, doblando el espinazo, como la ves, pues, yo soy la socia de ella, yo soy la socia. Eso sí, que conste, el día de hoy, verdad, hoy le quebré la espinazo, así es que, muchas gracias a todos, saludos a todos los escritores, amigos youtubers, no se olviden, verdad, suscribirse, darle like, compartir a todos los youtubers, aquí de todas esas, nadie, nadie, eso no se olvide, el suscriptor es el que decide, a mí me gusta esto, así es que, los quiero mucho, el que se suscribe, gracias, el que no se suscribe, gracias también, y lo vio el video, y le gusta a él también, igual, así es que, para adelante, nosotros hacemos un mejor, Salvador, claro que sí, y miren, apoyando a los mejores, hacemos un mejor, hasta pronto, mi gente, hasta la próxima, bye, 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 y saludos a Blanquita, la Coco, a todos sus escritores, gracias, gracias, hasta el próximo video,